¡Suscríbete al canal! Cuando llega la tormenta, el dolor se va a las fuerzas y no sé qué hacer Qué difícil momento, cuando llega el desierto Cuando llega la tormenta, el dolor se va a las fuerzas y no sé qué hacer Es cuando yo me aferro a ti, es cuando yo me aferro a él Es cuando me aferro a tu secreto, a tu secreto mi rey Y los caballos tras de mí, y de frente tengo el mar Y yo no sé qué puedo hacer Ayúdame tu papá Golpe al mar Golpe al mar El milagro va a suceder Si lo puedes golpear Golpe al mar Golpe al mar El milagro va a suceder Si lo puedes golpear Golpe al mar Golpe al mar Golpe al mar Que difícil momento Golpe al mar Golpe al mar Golpe al mar Golpe al mar Un milagro va a suceder Es cuando yo me aferro a ti, es cuando yo me aferro a él Es cuando me aferro a tu secreto, a tu secreto Mi rey, y los caballos tras de mí Y de frente tengo el mar, y yo no sé qué puedo hacer Ayúdame tu papá, vuelve al mar, vuelve al mar El milagro va a suceder, así no puedes confiar Vuelve al mar, vuelve al mar El milagro va a suceder, así no puedes confiar Vuelve al mar, vuelve al mar El milagro va a suceder, así no puedes confiar Vuelve al mar, vuelve al mar Y si tú puedes confiar, el milagro sucederá Qué difícil momento Cuando llega el desierto